Ocurrió otra correduría que hizo sonar la alarma. Genesis busca recaudar fondos y le dijo esto a Bloomberg. Nuestro objetivo es resolver la situación actual de forma consensuada sin necesidad de declararnos en quiebra. Genesis sigue teniendo conversaciones constructivas con los acreedores. Se espera que hoy FTX haga su primera aparición en un tribunal de quiebras de Delaware. John Ali Basak de Bloomberg cubre todo esto y da las noticias. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cuál es la última novedad en el seguimiento de las criptomonedas? Lisa, quiero hablar de lo que respecta a Genesis porque se han acercado a muchos jugadores grandes y pequeños para tratar de rellenar ese agujero de mil millones de dólares por los préstamos de Genesis. Durante los seis días desde que detuvieron las extracciones la semana pasada, han buscado mil millones de dólares o más de capital fresco y han desgastado a esos inversores. Porque como informamos, tendrían que declararse en bancarrotas y nuevos fondos. Por supuesto, la razón por la que Genesis es tan importante para esta industria es porque tiene mucho respaldo institucional de muchas contrapartes institucionales. Entonces, de repente, el contagio de las criptomonedas se podría convertir en un problema mayor, potencialmente, si Genesis se declarara en bancarrota. Ahora, hablemos de FTX porque en un par de horas la compañía iniciará la quiebra en los tribunales de Delaware. A los reguladores de todo el mundo y a sus propios clientes les interesa mucho lo que sucederá. Ya hay muchos detalles, entre ellos, que más de mil millones de efectivo podrían estar en juego. Contrataron a Perella Weinberg para buscar posibles ventas de activos y recapitalizaciones de ciertos activos. Y sabemos que los 50 acreedores más grandes tienen miles de millones en juego. Y los 10 principales acreedores todavía más. Cada uno tiene decenas de millones o cientos de millones de dólares en riesgo en FTX. ¿Quién recuperará su dinero? Si alguien tiene 40 mil dólares con FTX, ¿recuperará algo? ¿Tendrá alguna chance de recuperar aunque sea una parte de esos fondos o el dinero se guardará para los más grandes? Esto se resolverá en tiempo real. Nunca antes se había visto una bancarrota como esta. ¿Podrá algo de las quiebras financieras anteriores jugar un papel importante en esto? Solo quería señalar el contagio. Eres una chica de bonos y yo soy una chica de bonos. Coinbase aún no está involucrada. Sus bonos se cotizan a poco más de 50 centavos por dólar para notas con vencimiento posterior al 2030 porque es una empresa con un balance de 5 mil millones de dólares. Cotiza en bolsa y está regulada en Estados Unidos. Por eso el temor de los inversores aumenta. ¿Cuánto tiempo durará esto? No sabremos la respuesta hasta que se resuelva algo.